El Hotel Balneario de las Arenas fue el escenario donde se eligió a los más guapos de Valencia en la gala de Miss y Mister Ciudad de Valencia, que también sirvió para proclamar a Mister Internacional Comunidad Valenciana. 12 candidatas y 12 candidatos aspiraban a estos títulos que han llegado a esta fase final tras una serie de elecciones en diferentes lugares de la provincia como Cullera, El Puch o el Centro Comercial El Osito. En los desfiles pudimos ver a los 24 candidatos en ropa más casual, moda baño para ellos y traje de gala. En cuanto a las novedades, el desfile de moda baño para ellas fue sustituido por un pase en lencería. ¡Gracias! 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 Al final, como siempre ocurre, fueron cuatro chicos y tres chicas los llamados a ser los ganadores de este certamen. Así, Elías Anaya Santa Fe y Carlos Contreras Navarro fueron designados primer y segundo finalista, respectivamente, mientras que Cristian Pérez Llorente fue elegido Mister Ciudad de Valencia. Por su parte, Julio Segura Caballer, además de llevarse las estolas de cada título entregado por los patrocinadores, se alzó con el título de Mister Internacional Comunidad Valenciana. En cuanto a las chicas, Ana García García y Anaís Vida Duce fueron elegidas primera y segunda dama respectivamente, mientras que Lidia González Regolf se llevó el título de Miss Ciudad de Valencia que recibió la corona de su antecesora Noemí Cruz Bosón. ¡Suscríbete al canal!